¿Cómo andás Emilio? Gusto de saludarte. Bueno, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, acá estamos. Jornada de intenso trabajo aquí en la panadería. Contame qué está sucediendo. Sí, ¿cómo es? Tuvimos la presencia del técnico de la empresa Puratos, de Buenos Aires, representado por Gabriel Barisco, distribuciones acá de Paraná, que son ellos los que me venden los productos de Puratos. Este curso ya lo veníamos pateando locos, ¿quién diría, no? Justamente por el tema de la pandemia y todo esto. Pero bueno, ahora sí ya estamos en curso para empezar a traer nuevos productos que ellos tienen. O sea, ya están en el mercado, pero con un poco más de innovación y algo más saludable para la gente. Totalmente. ¿Ya los están utilizando? Sí, sí, sí. Hoy hicimos un par de pruebas, ¿no es cierto? Para ir afinando y viendo bien qué resultado nos da, ¿no es cierto? Y cómo es la situación de la gente. Y bueno, en base a eso vamos a ir trabajando con la disposición de ellos. Bueno, le preguntamos directamente a él. Exactamente. ¿Qué productos comercializa Puratos en primer lugar? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo estás? Hola, Mariano es mi nombre. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido a Ramírez. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, la verdad. Muy contento de estar acá. Bueno, hoy en particular tenemos de la línea Puravita, que es nuestra línea saludable, en realidad. Hay varios tipos, ¿no es cierto? En este caso tenemos los granos andinos, que tienen diferentes tipos de semillas. ¿Qué tiene la particularidad de este producto? Que es fuente de fibra por las semillas, contiene masa madre, ¿sí? Y también es reducido en sodio. O sea, tiene un 25% menos de sal. Qué bueno. ¿Hace cuánto tiempo existe como Puratos? Sí, ya hace varios años y hay una gama bastante importante. También está salvado, centeno, salvado sin sal. Tenemos una línea de Multicereal Plus, que es una miga más oscura. Y después también es Pequel. Y ahora va a salir una nueva, que ya está dentro de muy poco tiempo. Se hacen las pruebas la semana que viene, con granos germinados, que van a ser muy, muy buenos. Así que hay una especie de laboratorio que está trabajando permanente. Sí, sí, sí. Puratos es innovador todo el tiempo en ese sentido y siempre está un paso adelante con todo. ¿Llegan a todo el país con la marca, Mariano? Exactamente, a todo el país, mediante los distribuidores de cada zona. La planta se encuentra en Pacheco, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Mariano, y bueno, contame la repercusión que han tenido. Porque así como están llegando a Ramírez, están llegando seguramente a otras panaderías de toda la Argentina también. Y esto, indudablemente, como en el caso de nuestra ciudad, merece una capacitación también por parte del personal. Claro, para eso estamos. Para, bueno, darle recetas nuevas, innovando siempre en el producto. Y en realidad en todo el país, ¿no es cierto? Mediante los distribuidores y los técnicos que nos vamos moviendo por todo el país para llevar esta innovación. Porque está muy, muy de moda lo que es todo semillas, que sean fuente de fibra y lo que es masa madre en general. Hay otros productos que son un compuesto a base de masa madre que también están muy de moda para los panes rústicos. Donde también se le puede incorporar semillas y llevar para la parte saludable. ¿Complicado, Emilio, incorporar esto a la empresa? No, 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 no. Ya es algo que ya veníamos justamente analizando y viendo. A ver, ¿qué podemos encontrar la marca Puratos? En bizcochitos, no sé, en algún bizcocho. Hoy, por ejemplo, hicimos panes lactales, ¿no es cierto? Después hicimos unos criollos, unos bastoncitos hicimos y unas galletas cerveceras, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo es? Eso, y después vamos a ir, justamente como Mariano decía, ir agregando los otros tipos de premezclas que justamente vienen para realizar otro tipo de panes, ¿no es cierto? Todos prueban ustedes primero, por supuesto, antes de largarlo al mercado. Sí, obviamente, obviamente, obviamente. Bueno, ha notado la diferencia. Sí, 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 más vale, más vale que sí, sí. ¿Cómo es? Ahora hay que ver la situación de la gente porque si allá era algo que me venían diciendo, che, algo con semilla y así, una variante diferente para el mate, la merienda o bien para la cena, ¿no es cierto? O justamente una variante, como te decía, para poder tener otra alternativa y que sea más saludable. Aparte, es que es vistoso, ¿no? ¿Siempre sale así o es una característica solamente de la panadera? No, no, sí, sí, siempre sale así, sí, sí. Acá tenemos unos, el pan este con semilla, ¿sí? De molde, donde también lo decoramos con unas semillas y... Está buenísimo, Raúl. Después unos grisines, también unos grisines sojaldrados con semillas, con muy buen sabor. Ahora vas a tener que probarlos. Sí, seguramente. Escuchame, y esto tiene que ver también un poquito con el cuidado de nuestra salud, ¿no? Viste que después de una pandemia donde dicen que 8 de cada 10 argentinos hemos aumentado de peso, imagino que es una manera de cuidarnos también. Exactamente, sí, sí, al ser fuente de fibra son... Sí, 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 se digieren mucho mejor. Entonces, inclusive cuando hablamos de este compuesto a base de masa madre, es más digerible, entonces no nos cae. Nos comemos un sándwich con eso y no nos sentimos pesados como cuando hacemos los panes tradicionales, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Exactamente. Habrá que pasar por la panadería, recomendarle a los clientes que vengan a probar. Sí, 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 nos van a... ¿Ya han largado alguno al mercado? ¿Ya algún cliente los ha probado? Por el momento no, justamente esto es la primicia acá. Así que esto lo vamos a ver en góndola mañana. Exactamente. Sí, no, ya ahora a la tarde ya va a haber en góndola. Pero, ¿cómo es? Esto es primicia, es muy fresco, así que va a tener que probarlo, Claudia, para dar el visto. ¿Cómo es? Pero sí, después vamos a ir teniendo siempre en el negocio. Es muy importante reinventarse, ¿no? Porque las nuevas generaciones además son cada vez más exigentes. Totalmente, sí, sí, sí. De hecho es una tendencia que viene en aumento, con la pandemia creció muchísimo más. Y realmente pegó mucho en la gente, lo eligen mucho. Viste que vemos a veces cosas que ofrecen en otros países y muchas veces pueblos del interior como nuestro han estado relegados en este sentido. Pero gracias a Dios está llegando todo también, ¿no? Exactamente. Purato justamente lo que hace es eso, estar siempre un paso adelante, tomar la innovación que ya viene de Europa, básicamente, y implementarlo y hacerlo ver en el resto del país, en el interior personal. Bueno, ha sido un placer, ¿eh? Un placer. El gusto es mío, muchas gracias. Ya los chicos están preparados, entonces ya aprendieron la lección, a partir de ahora ya pueden trabajar solo, ¿no? Sí, más vale, más vale, más vale. Sí, sí, y aparte siempre estamos en contacto con ellos. Igualmente que con la distribuidora, ellos que nos facilitan siempre y alguna duda o lo que sea siempre están. Así que Gabriel Barisco, la verdad que una empresa, perdón, bien y con todo el servicio. Gracias a disposición, un placer, ¿eh? Igualmente, gracias a ustedes por venir.